Patricia Barrero de Rivera, asesora de acreditación institucional de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, visitó nuestra universidad. Siguiendo con los procesos de autoavaluación con miras a la acreditación, se realizó la conferencia Experiencias de los procesos de acreditación institucional. En esta conferencia se definió la acreditación como un proceso dinámico y permanente porque todo es susceptible de mejora. La doctora Patricia recalca que la acreditación es un trabajo en equipo que conlleva a involucrarse y a comprometerse para lograr el éxito.